Sobre el personal de salud público-privado, hemos definido desde el inicio el personal que tiene el mayor riesgo de exposición y hemos estado integrando en su momento los distintos censos. Ya habíamos comentado los retos que eso implicó para el sector privado, la experiencia desafortunada de haber recibido censos inflados con personal administrativo, con personal que no estaba activo, etcétera, y eso complicó la posibilidad de tener una identificación clara y oportuna de las personas que sí están en condición de riesgo. Pero desde luego seguiremos protegiendo a quien haya que proteger, no depende de negociaciones, no es por negociación, esto es un plan técnico y seguiremos los lineamientos técnicos.